Señora, perdón... ¡Qué cool! ¡Ah! ¡Pinche puto! ¡Ven acá, despreciable pedazo de mierda! ¡Aderro, maldito! ¡Ah! ¡Oye, espera, espera! Sé quién mató al chico. ¡Eso me importa un carajo! ¿Dónde está mi puto maletito? ¿Hala, Sam? Sí. ¡Oh! Perdón, disculpe. Ah, no, gracias. Estamos bien. A mí me encantaría una botella de agua. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? ¿Tendrá algo burbujeante con gas? Sí. Sí, perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Oh, sí! Amigo, le di todo mi dinero al tipo que se puso mi sombrero y lentes. ¿Puede ir? ¿Cuánto es por el agua, preciosa? 1,000 yenes. 1,000 yenes. ¡Gracias! ¡Gracias! No, gracias a ti. Sí. 1,000 yenes. 10 libras por esa botella de agua. ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ya sé quién mató al chico! ¿Sí? ¿Dónde chingados está entonces? ¡Está en el tren! ¡Ah! ¡Eso facilita las cosas, ¿no? ¡Vamos! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Vas a contestar? ¡No! Pues, sí deberías contestar. ¡Podría ser importante! ¡No! ¡A lo mejor sí es importante! ¡Puta madre! ¡Ven acá! Sí, ¿qué quieres? La muerte blanca dice que bajen en la siguiente parada con el maletín o matará a todos los del tren. Está bien, sí, ya puedo. Pero Limón está un poco ocupado. Los dos esta vez con el maletín o todos se mueren. Putos paranoicos, ¿no? El maletín no lo tienes, ¿verdad? No. De todas formas, no encontraré a Limón a tiempo. Aún tienes tu teléfono. ¿Cargas con una pistola? No me gustan las armas. Bueno, se acabó el juego. En lo que vale, tienes pinta de ser un verdadero idiota y me alegra que te mueras conmigo. Eso es lindo. Solo por curiosidad. ¿Esa gente sabe cómo es Limón? ¡Guau! Ustedes dos sí que parecen gemelos, ¿eh? Sí, ok. Tenemos el maletín, ¿ahora qué? ¿Siguen en el tren hasta la estación de Kioto? Sí. Bien, eso haremos. Fabuloso. Oigan. ¿Han abierto el maletín? No, claro que no. Sabes, nunca pedí la combinación. ¿Me entiendes? Así es más seguro. Sí. Para evitar tentaciones. ¡Oh! No, ya sé, ya sé. Perdón, perdón, perdón. Tengo muy mala suerte y... Ah, ¿así le dices? Cerradura y... ¿Y para qué lo... ¿Qué fue eso? ¿Para qué te molestaste? Trataba de vendérselos. Pues no creo que quisieran comprar tus putos consoladores y patinerías. Ah, pero... Casi la compren. Casi... Habían caído. No, ya sé. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.